Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y bueno, acá veo ya llegando al estacionamiento, muy buen trabajo de redes y pinches para las aves, te dejo con las imágenes, ahí se llega a ver el cielo raso de red, vamos a hacer un poco de zoom, pinches sobre las luminarias, todas las redes, acá en los carteles, también más pinches, yendo más allá, lo mismo, se repite, cielo raso de red, pinches sobre los carteles, así que para que veas que el trabajo de pinches y redes sigue siendo muy efectivo, muy recomendado, sin importar el presupuesto, sin importar la tecnología disponible, si bien hay otras tecnologías, estamos en octubre de 2012 en Estados Unidos y todas las tecnologías están a disposición, ultrasonido, ondas complejas, láser, muchas otras tecnologías, pero los pinches y las redes en los lugares en donde son adecuados, en donde es adecuada su implementación y su protección, son infalibles, así que para más información sobre control profesional de palomas y otras aves, ingresa a www.sinaves.com.ar y te asesoraremos con gusto sobre qué método es el más conveniente para tu problema de plagas de aves, nos vemos. ¡Gracias!